Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con un nuevo vídeo para el canal gente El vídeo que traemos ahora pertenece a qué? Al mundialito musical Elis Toledo gente En el mundialito algo nuevo gente, algo nuevo, algo más emocionante ¿Qué es eso nuevo más emocionante? Que empezamos con el primer partido de octavos de final gente Se acabó la fase eliminatoria y empezamos con los octavos de final Primer partido de los octavos de final significa que es el partido número 17 del mundialito Tenemos por un lado a Can Cerbero y por el otro a El Chojin, gente El Chojin como se pronuncia Recordemos un poquito la historia, Can Cerbero en el partido número 1 le ganó 48 a 11 a Residente Y El Chojin en el partido número 3 le ganó 16 a 15 a Nach, o sea partido muy peleado el de El Chojin Y partido muy pero muy fácil para Can Cerbero gente Así que nos vamos a meter ahora en el partido 17 entre El Chojin por un lado y Can Cerbero por el otro Partido para mí emocionante Para mí un partido que si hablamos no de seguidores sino de letras Espectacular gente, espectacular En este vídeo vamos a hacer la canción de El Chojin Con la canción que salió más votada es Un Nuevo Yo Despierta Pedazo de canción gente para mí Una de las mejores canciones De... ¿Cómo se dice esto? El empuje ese que te dan El... Pero voy a consultar con mi asistente ¿Cómo se dice? De motivación Ahí está mi asistente me está diciendo motivación ¿Sí? Una de las canciones de motivación Más mejores que he escuchado gente Esta del Chojin es espectacular Espectacular Así que por favor Abran los oídos Abran los ojos Y escuchen la letra de esta canción Porque es espectacular Y de Canserbero La canción que tenemos es otra espectacular Una joya, una obra de arte Que es Jeremías 17.5 Esa es una canción espectacular también Pero esa en el otro vídeo Acuérdense Yo siempre pido lo mismo Que vean los dos vídeos De principio a fin ¿Para qué? Para ayudarme a mí con el canal Para que YouTube Me... Me posicione en los vídeos más altos Que le den al like A los dos vídeos Para lo mismo Para que YouTube Me lo posicione más alto Con el algoritmo Lo reparta por todos lados Y una vez que escuchan los dos vídeos Ahí votan por la canción que más les gusta Acuérdense Yo aquí dejo Cuando termina el vídeo Aparece el cuadradito Con el vídeo informativo del mundialito Aunque ya estamos con el primer partido octavo de final Hay gente que no sabe cómo va esto Ahí en el vídeo informativo Tienen toda la explicación ¿Sí? Y de este otro lado Lo que dejo es El vídeo de Cancerbero Cuando terminan de ver este y el Chojin Se van ahí Y se ven el de Cancerbero Una vez que ven los dos Votan gente Nada más Ah bueno sí Como votan En este vídeo O en el de Cancerbero Tienen que poner bien clarito Hay gente que todavía no lo entendió esto Tienen que poner bien pero bien claro Quién es el ganador para ustedes Quién quiere que sea el ganador para ustedes O sea yo voto por tal Para mí el ganador tiene que ser tal Y listo Y después dejan todo el mensaje que quieren Nada más gente Me cansé No hablo más Ahora le toca hablar Al Chojin Vamos a la pantalla del vídeo ¡Cling! Y acá estamos gente Aquí estamos El Chojin Me voy a poner los cascos Y vamos a escuchar A nuestro amigo Lo que nos cuenta Vamos allá gente Un nuevo yo despierta La diferencia real Entre el día en el que te sientes capaz Y ese en el que te crees que ya no puedes más Está en cómo te sientes No está en tu capacidad Esa la tienes Y se mantiene exactamente igual Dudaron de mí Y dudé de mí Porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía Hasta que vi Que no tenían ni idea sobre mí Que enfrente no sabría un camino Sino mil Y sonreí Porque entendí que ahí delante No había felicidad esperándome Tenía que ser yo Quien la llevase desde aquí Desde ahora Desde este mismo instante Y olvidarme de que mi autoestima Dependa de nadie Prefiero gustarme a gustarte Sienta bien decirlo Pero creerlo de verdad Es aún más grande No sabes lo que vales Hasta que llegan los baches Aprende de los planes que no salen Un nuevo yo despierta Un nuevo yo mejor de lo que era Y con más fuerza Un nuevo yo que acepta Que hay metas que le superan Pero que ante el problema No se rinde Se reinventa No se rinde Aunque sí le apetezca Aunque dudé y parezca Que no merece la pena Porque la paz no la regalan Se pelea Contra los que están fuera Contra tu propia conciencia Contra limitaciones Y carencias autoimpuestas Un nuevo yo despierta Cada transformación Con más pasión Y más cabeza Más sabio Cuanto menos certezas Cuanto menos se queja Y más compromiso le echa A no esperar la vida ideal E ir a por ella Así que si pretendes Que me rinda Ten en cuenta Que si hay una promesa Que me representa Es esta Jamás voy a dejar De trabajar por mis ideas Mi única meta Está en estar en paz Con mi conciencia Un nuevo yo despierta El viejo yo Se me quedó pequeño Crecí y lo siento Pero ya no quepo ahí dentro Siempre es un trauma Deshacerse de lo viejo Pero ahí lo dejo Y no volveré No hay marcha atrás En eso de cambiar E ir creciendo El miedo al que vendrá No va a evitar Que lleguen riesgos La vida es movimiento O te mueves tú O te mueven ellos Quiero pensar Que puedo gestionar mis tiempos Debo aceptar mis cambios Y sacarles provecho Debo creerme Que crecer es bueno Que lo sea o no Si soy sincero Es lo de menos Porque no tengo elección Quiera o no crezco Hay luz al final Tras la luz otro túnel Después más luz Todo es un bucle Túneles y luces Tramos rectos Cruces un trago amargo Otro dulce Todo se reduce a aceptar Que somos dualidad Y hasta que no lo asumes Es normal que te frustres Toca espabilar Las cosas ocurren Y ocurren cuando ocurren Te venga bien Te venga mal Te guste o no te guste Ocurren Pero el barco no se hunde ¿Tú crees que sí? Porque cruje Pero sigues aquí Porque siempre se abren las nubes Y no es una frase De una historia Vacío y cutre Es una realidad Tan cierta Como que se sufre Y un nuevo yo despierta Cada transformación Con más pasión Y más cabeza Más sabio Cuanto menos certezas Cuanto menos se queja Y más compromiso le echa A no esperar La vida ideal E ir a por ella Así que si pretendes Que me rinda Ten en cuenta Que si hay una promesa Que me representa Es esta Jamás voy a dejar De trabajar Por mis ideas Mi única meta Hasta en estar en paz Con mi conciencia Y al nuevo yo despierta Y hasta acá Así que le voy a seguir Diciendo el chojín Porque a mí me gusta más Decirle así Porque es como lo conocí Diciéndole así Y ahora Bueno no sé De alguna manera Le vamos a decir Vamos a pasar a otra pantalla Gente Y acá estamos De nuevo Con la pantalla principal Buenísima gente No me digan que no No me digan que no Después cada uno Tomará el voto Para donde quiera O para el lado De Cancerbero O para el lado Del chojín Pero no me digan Que no es una canción Espectacular La letra es Increíble gente Si alguien está Bajoneado Mentalmente Bajoneado Porque las cosas No salen o algo Esta es la canción Que se tienen que poner Escucharla Prestar la atención Cambiar el chip De la cabeza Y arrancar Y tirar para adelante Gente Vuelvo a repetir Lo que digo siempre Bueno siempre no lo digo Pero a veces lo digo No importa cuántas veces Caigamos gente Lo importante Siempre por lo menos Una vez más Levantarnos ¿Por qué? Porque eso significa Que vamos a estar del pie Luchando por lo que queremos Y luchando por nosotros Y los nuestros Para tirar para adelante Gente Ese es mi mensaje Y el otro fue el mensaje Del chojín Si Espero que les haya gustado Gente Vuelvo a repetir Acá les dejaré El video informativo Del mundialito Por si no saben Cómo va Que vayan a verlo Y aprendan Cómo va el mundialito Y a partir de ahora Participen Y acá les dejo La canción De Cansarvero Gente Que es el que está peleando Que es el que está peleando En este partido Por pasar a cuartos de final Gente Cuartos de final Primer partido octavo Para pasar a cuartos Espero que les haya gustado Si es así Ya saben Me dejan un like Se ven los dos videos Luego votan Y nos vemos En el siguiente partido Gente Que será Dimash Contra Alejandro Lerner El segundo partido De los octavos de final Partido número 18 Gente Nos vemos Muchas gracias Por estar del otro lado Apoyando al canal Como siempre Apoyándome a mí Como siempre Y que en el mundialito Gane El más mejor Gracias gente De los octavos de final